¡Suscríbete al canal! ¡Hola, hola! Muy buenas tardes, pues estamos aquí en nuestra racha de ajedrez femenil, después de que todo el mundo está como loco viendo Gambito de Dama en Netflix, y tenemos el honor de contar esta tarde con una maestra internacional de ajedrez mexicana de Veracruz, ella es Jessica Méndez. ¡Hola, Jessica! Hola, buenas noches, gracias por invitarme a este espacio, gracias a Astrid y a la UNAM, y bueno, encantada de estar aquí con ustedes. Pues un gusto tenerte con nosotros, Jessica, pues más o menos el ajedrez no es el deporte más popular del mundo, y las mujeres pues no es que vayan corriendo a jugar ajedrez por montones, por millares, entonces bueno, un lujo tenerte a ti aquí, y además con el nivel que tienes, maestra internacional. Voy a compartir un poquito pantalla para que quienes nos acompañan, pues vean un poquito de lo que hicimos en el promocional para la invitación. Y aquí, bueno, tenemos a Jessica Méndez, ya dijimos que eres maestra internacional, eres originaria de Veracruz, estudiaste ingeniería en geofísica en el Instituto Politécnico Nacional aquí en la Ciudad de México, eres ingeniero, tienes un rating de dos mil setenta, fuiste campeona nacional femenil en el dieciocho, ganaste oro en la Universiada Nacional en el diecisiete, ganaste plata también en la Universiada en el dos mil quince, y ganaste medalla de oro y de plata en la Olimpiada Nacional, has tenido tres campeonatos mundiales en Brasil, en Eslovenia, en Emiratos Árabes, fuiste a la Olimpiada Mundial en el dos mil dieciocho, has ido a cuatro panamericanos, aquí pueden ver en Argentina, en Brasil, y bueno, una gran experiencia ya, Jessica, en el mundo del ajedrez, y bueno, quisiéramos pues saber un poquito de ti, tú eres de Veracruz, ¿de qué parte de Veracruz eres, Jessica? Yo soy del norte de Veracruz, de una ciudad que se llama Poza Rica, de Hidalgo, y bueno, esta ciudad se caracterizó, o bueno, se caracteriza aún, porque en su momento ahí había expendios petroleros, o sea, de hidrocarburo, y me parece que también ahí se firmó el acuerdo de la expropiación petrolera, un dieciocho de marzo, que lo firmó Lázaro Cárdenas, y desde ahí, bueno, la ciudad cada dieciocho de marzo hace su desfile, ¿no?, conmemorativo. Entonces, yo soy de esa ciudad, es una ciudad, pues por así decirlo, petrolera, que su economía también se basa en un gran porcentaje en el hidrocarburo, etc., y en el comercio, y bueno, me decidí estudiar ingeniería geofísica, porque tenía a una tía que también era geóloga, y también mi primo estaba estudiando ciencias de la tierra, entonces como que estaba envuelta en eso, y me llamó la atención en ese momento que la carrera decía que había muchas prácticas de campo. Entonces yo dije, ay, no, eso me encanta, me encanta viajar, me encanta conocer, dije, no, pues geofísica, ¿no? ¡Qué padre! Y este, pero bueno, sí, en su momento eso me alejó un poquito del ajedrez, ¿no?, porque tenía que prestarle, pues, ahora atención a esta carrera, y también fue un cambio porque me vine a vivir aquí a la Ciudad de México, entonces antes, pues, estaba acostumbrada a que me hicieran, pues, prácticamente casi todo, y llegar acá y otra vez, que aún así todavía tengo ahí unos problemillas, pero ya los supero mejor. Oye, ¿y empezaste a jugar ajedrez en Poza Rica? Empecé en Poza Rica, comencé a los 11 años, mi hermana comenzó conmigo a los 9, y lo curioso de todo esto es que mi mamá fue la que nos inscribió al curso, pero nos inscribió porque en ese entonces, en el periódico, había una noticia que ahí decía que había clases gratis de ajedrez, pero solamente para chicas o chicos con promedio mayor a 8, o sea, solamente si tenías promedio mayor a 8, era gratis. Entonces mi mamá dijo, bueno, yo creo que es momento de sacarle un poco de provecho, vamos a ir a esas clases de ajedrez. Y recuerdo bien que el profesor, que, a ver, no sé si me esté viendo por aquí, Alfredo Leavut, él estaba, pues, enseñando los movimientos en un tablero mural, como en un auditorio, y estaba enseñando el mate, el jaque mate de torre, ya cuando, pues, ya está situado el rey, ¿no? Ya cuando nada más pierdes un tiempo y a la siguiente juega es mate. Y, este, a mí me pareció demasiado, pues, no sé, entretenido. O sea, realmente no lo vi como algo fuera, lo vi algo lógico, muy lógico. Entonces, desde ahí, a partir de ahí comenzamos, mi hermana y yo, pues, a aprender a jugar ajedrez. En ese momento, el lugar donde recibíamos las clases, me acuerdo bien, era una taquería, que tenía como un espacio al ladito. Entonces a mí me gustaba ir porque quedaba cerca de mi casa, 5 minutos caminando, había tacos y aparte había ajedrez. Entonces todo estaba genial. Oye, qué padre. Y, bueno, en esa taquería, ¿nunca te imaginaste que ibas a llegar a ser campeona nacional? ¿Que ibas a ganar medalla de oro en la Universidad Nacional? ¿Que ibas a ir a la Olimpiada? ¿O sí lo imaginabas? No, para nada. De hecho, pues, yo no conocía nada de eso, nada del mundo ajedrecístico, ni mi hermana, ni nadie. El único que conocía era, pues, este Leavut, que era el entrenador. Y, este, mi primera experiencia en un torneo fue a un municipal. De hecho, me tocó con mi hermana. Y me acuerdo bien que me dio un mate de pasillo. Entonces, justo tenemos la foto, mi hermana y yo, de cuando, de ese torneo, de cuando yo le estoy mirando hacia la cara, de por favor, no me mates. Entonces, y ella aún así me mató. Pues, bien por tu hermana. Pues, sí, bien por ella. Y lo, lo, bueno, lo padre de esto fue que ella se clasificó en su primer año de aprender ajedrez al nacional. O sea, a la Olimpiada Nacional. Entonces, la Olimpiada Nacional, me acuerdo que fue en Pachuca, ahí en una, en el Tuzo, no sé, en un estadio que también ocupan para algunas otras actividades como básquetbol, me parece. Entonces, fuimos, porque, bueno, yo fui a acompañar a mi hermana, fuimos mi papá, mi hermana y yo a este torneo. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta de cómo era verdaderamente un nacional de ajedrez. ¿No? Las mesas, con los relojes, los árbitros, todo este ambiente. Y fue ahí que mi papá conoció al entrenador, que en paz descanse también, Denis Verduga. Y, este, y pues él, se estuvo platicando un poco con él y él dijo que realmente si nosotros queríamos mejorar, que teníamos que tener a alguien que nos guiara. ¿No? Alguien, este, pues, que tuviera experiencia en los torneos, etcétera. Y, este, mi papá en ese momento, pues, le pareció no descabellada la idea porque, aunque nosotras éramos de Poza Rica y está como a tres horas y media de la ciudad, pues, él venía muy seguido aquí a Ciudad de México a comprar cosas. Entonces, cada vez que venía, nos dejaba ahí con Denis, pues, ya él se iba a hacer sus cosas y ahí nos la pasábamos todo el día. Me acuerdo que íbamos a Chess Boutique, a unas computadoras que tenían Po 21 y ahí nos la pasábamos jugando. Y, pues, así fue cuando, como nos fuimos más involucrando. Oye, qué padre. Y, fíjate, la mayoría de la gente que, pues, no está familiarizada con el ajedrez profesional, ¿no? Ya con ir a los torneos, etcétera, etcétera, pues, ahora que vieron la serie, ¿no?, de Gambito de Dama, pues, bueno, se dan cuenta que un ajedrecista viaja, ¿no? Este, dijiste que estudiaste geofísica por las prácticas de campo, en parte, ¿no? El ajedrez, pues, también, ¿no? O sea, te interesa el ajedrez principalmente en sí mismo, pero todo lo que rodea al ambiente del ajedrez, pues, son viajes, ¿no? Viajes por toda la República Mexicana, ¿no? Los nacionales, la Olimpiada Nacional, etcétera, etcétera. Y luego viajes, pues, también alrededor del mundo. Sí, de hecho, este, pues, así es como conocí un poquito más de México, porque antes del ajedrez, pues, eran que vacaciones cada vez que se podían, ¿no? Ajá. Y con el ajedrez, pues, ya era un pretexto más para viajar, ¿no? Mi papá decía, bueno, voy a llevar a las chicas porque hay torneo, pero en el mismo viaje aprovechábamos, pues, para salir a dar una vuelta, etcétera. Igual mi mamá alguna vez también me acompañó a un panamericano en Argentina. Entonces, pues, también, o sea, creo que eso fue lo que más, con lo que más conocí México. Y, pues, varias ciudades, ¿no? Pero sí, a mí me gusta viajar. Oye, es que me viene nuevamente a la mente, pues, la serie, ¿no? Porque la mamá es la que la acompaña, ¿no? A todos los viajes, sobre todo porque, bueno, quienes empiezan a jugar ajedrez y se vuelven campeones o campeonas, pues, empiezan desde chicos, ¿no? Y como niños o adolescentes, pues, tienen que llevarlos sus papás. Entonces, pues, bueno, para los papás también es bastante agradable, ya sea en viajes nacionales o internacionales, pues, bueno, señores, metan a sus hijos a jugar ajedrez, ¿sí? Ya que sí, al principio, pues, les va a cansar llevarlos a las clases, pero después les va a encantar viajar con ellos. Y además, pues, algo que es muy interesante es que con la pandemia el ajedrez no, el entrenamiento no se suspende, ¿no? Se puede practicar tranquilamente ajedrez en línea. ¿Actualmente tú estás entrenando, entrenándote a ti o entrenando a otros? Estoy ambos. O sea, ahorita doy clases particulares. Aparte, tengo, bueno, conllevo una escuela con una amiga, con Adriana, Adriana Delgado, que también es de la UNAM. Juntas tenemos ahorita una, pues, una escuela en línea, que originalmente era de ella, pero ella me unió a su equipo. Entonces, ahora estamos las dos en este proyecto. Y aparte, cada quien tiene aparte sus clases. Entonces, ahí, en esa parte, pues, yo estoy entrenando. Ah, qué bien. Y a ti también, ahí ahorita estamos en un programa del alto rendimiento de la FENAMAC, en donde nos entrena el maestro internacional Jorge Rosito, que a mí me parece un excelente entrenador. La verdad es que me ha enseñado bastantes cosas en este tiempo que llevamos, y eso, como tú comentas, en línea. Y, pues, no, o sea, el ajedrez no para. Entonces, ¿de dónde es tu entrenador? Él es argentino. Argentina. Argentino. Es un maestro internacional, y me parece que da cátedra a ese maestro. Sí. O sea, sí logra transmitir su mensaje. Entonces, pues, yo también le he aprendido, y eso, a la vez, pues, yo también trato de transmitirlo, ¿no?, con mis alumnos. Ajá. Pues, sí, porque... De igual forma, lo que siempre, pues, tengo presente también son las enseñanzas del... Ay, perdón, me corté, ¿verdad?, un poquito. Un poquito, sí. Te voy a conectar el cable de internet, no tardo nada. Sí, sí, sí. Aquí te esperamos. Mientras, pues, bueno, vamos a ver quiénes nos están viendo en esta transmisión. Les mandamos saludos a todos. Mientras... Estamos esperando a que Jessica conecte el otro cable para que no falle la... Listo. Oye, Jessica, pues, bueno, algo que quieras comentar con las personas que nos están viendo, algún consejo para los niños, las niñas, ¿qué les podrías decir? Tú que tienes tanta experiencia y que, bueno, eres una de las jugadoras más fuertes de México en este momento. Jessica. Ah, sí, perdón, perdón. Decía que no tengan miedo de que hayan comenzado tarde o de que haya alguien mejor que tú. Si te gusta algo y, bueno, en su momento tú le brindas tiempo, pues, eso a la larga va a dar frutos. Entonces, que no tengan miedo porque, bueno, ya empecé a jugar ajedrez, pero resulta que hay mil personas mejor que yo, ¿no? A veces eso desmotiva. Pero, bueno, que no lo tomen por ese lado, sino por el lado contrario, ¿no? ¿Ok? ¿Me fue mal aquí? ¿Por qué? ¿En qué puedo mejorar? Pero, bueno, yo a veces sí sé que la derrota es algo fuerte, pero con el tiempo te acostumbras, te acostumbras. Este, la cosa es aprender de esto. Entonces, ese es mi consejo porque a veces sí como que, maestra, es que me ganan todos, ¿no? No, no me gusta perder. Bueno, en este momento estás perdiendo, pero lo que no te estás dando cuenta es que estás ganando experiencia para después. ¿Ok? Entonces, no te desmotives y, este, bueno, ese es mi consejo. Ese es mi consejito. Si te gusta jugar ajedrez, pues, disfrútalo, ¿no? Disfrútalo. No se disfruta la derrota. Estoy completamente de acuerdo contigo. Es difícil disfrutar cuando pierdes. La partida sí la disfrutas, ¿no? Ya, si ganas más y si pierdes se siente muy feo, pero no se juega solo para ganar, ¿no? Exacto. No se juega solo para ganar. Es porque te gusta jugar. Por ejemplo, a mí me encanta jugar y creo que eso es como lo que ha hecho la diferencia. Porque, pero también estoy consciente que a veces tengo otras actividades. Entonces, pues, encontrar el equilibrio siempre. O sea, si te gusta el ajedrez, dedícale un poco de tu tiempo y quizá en algún otro momento que estés más libre, pues, dedicas con más ánimos, más ganas. Tampoco es que te cargues detrás de ti, ay, tengo que entrenar, ¿no? Tengo que, tengo que aprender ajedrez esto o tengo que estudiar, ¿no? Sino más bien, ok, hoy tengo ganas de estudiar, voy a agarrar el libro, voy a agarrar el tablero, voy a ver un video, que ahorita hay bastante información en internet y está súper padre. Entonces, sí, ese es mi consejo. La manera de entrenar ajedrez ahora, pues, es muchísimo más divertido que antes, ¿no? Antes teníamos solamente libros, ¿no? En mi época, hace 30 años, solo había libros y libros y ya, ¿no? Y ni siquiera traducidos. Ahora, pues, bueno, con todos los programas que hay, con todas las plataformas, con todos los videos, ¿no? Estaba viendo el que tiene Alejandra con Ivette, ¿no? De niños. Ah, chisque. Y es súper divertido, entonces, pues, bueno. Sí es muy importante que la gente sepa lo divertido que es jugar ajedrez y que no solamente para dedicarse de manera profesional, sino para pasar el tiempo. Ahorita que está todo mundo encerrado en sus casas, deberían de aprender a jugar ajedrez, ¿no? Entras a YouTube y hay millones de videos, ¿no? Entonces, pues, bueno, creo que sería una de las formas más interesantes de pasar el tiempo en la pandemia. ¿Qué piensas? Claro, ¿no? Sí, aparte, comienzas a jugar una partida y ya después de tres horas ya te diste cuenta que acaban de pasar tres horas y que ya jugaste 20 partidas, ¿no? O más. Entonces, pues, sí me parece una manera excelente de pasar esta pandemia y hay bastantes plataformas ya ahorita. O sea, hay Chess Kit para niños que veo con mis alumnos que les encanta, o sea, ven los videos de Ivette y, bueno, la manera en cómo lo explica, con los dibujos, todo eso es fenomenal. Entonces, me parece que es muy ahorita una buena decisión. Aparte que hay, agrega algo a tu vida, ¿no? Es un valor agregado que tienes. Oye, yo aprendí ajedrez en esta cuarentena, ¿no? Algo que antes de esto yo no sabía. Entonces, me parece una buena idea, excelente idea, de hecho. Oye, pues, bueno, yo creo que ya quienes nos acompañan están ansiosos de entrar en materia de ajedrez y de que muestres una de tus partidas. Ok, el día de hoy traigo una partida contra, bueno, el maestro Rafael Baltazar. Este torneo se jugó en el Politécnico, en ESFEM, en la Escuela Superior de Física y Matemáticas, aquí en el Politécnico. Y, bueno, fue un torneo algo pesado. Participaron, bueno, estaban varios maestros. Estaba el maestro Fidel Javier Benítez, estaba Garduño también, estaba el maestro internacional Rafael Baltazar, y también estaba Emanuel Castillo, que es otro chico de ESFEM que juega también muy bien. Entonces, sí estaba bastante peleado el torneo. Me parece que Carmona también estaba, que él hacía todo el recorrido desde Toluca para venir a jugar su partida de los lunes, porque se jugaba una partida cada lunes. Y, bueno, yo estaba bien cómoda porque a mí me quedaba ahí ESFEM frente a mi casa, y aún así a veces llegaba un poquito tarde. Entonces, pues sí, es un torneo que ojalá el Politécnico vuelva a repetir, los torneos FIDE, me parece que fueron muy, muy, pues muy buenos esos torneitos. Ok, aquí jugaron Caballo F3, comienza la partida. Y yo con el maestro ya hemos jugado ya varias veces. Creo que entre todas las partidas él me lleva a score. Y yo siento, por ejemplo, en la última partida que jugué con él, pues él, yo llevaba ventaja. Pero justo tenía una debilidad que él comenzó a atacarme, y ahí me agarró, y ya se volteó la partida. Una partida que estaba ganada, después que pasó a ser empatadas, y jugaba yo bien, y luego al final terminé perdiéndola, un desastre. Con Baltasar. Con Baltasar, sí, pero es que me pone muy nerviosa que me juegue al toque. Entonces, pues, como que esa mía a veces me lleva a su ritmo, y también quiero empezar a jugar al toque. Pero bueno, él ya es un maestro de esto. Entonces, aquí yo jugué G6, porque ahí me dijo Ocampo que a cualquier cosa que me hagan, juegue G6, alfil G7 y C5. Entonces, pues, yo todavía le hago caso al maestro Ocampo. Aquí jugó G3, alfil G7, alfil G2. Bueno, antes de C5 jugué D5. Aquí el maestro me jugó D3, C5, caballo B2, caballo C6, E4 y E6. Entonces, ¿no? Hasta aquí, pues, parece que todo tranquilo, no está pasando nada. Estamos cada quien desarrollando a su modo. Pero aquí yo ya me sentía cómoda. El fil me parece que está bien ubicado, él todavía tiene que jugar en algún punto C3 o algo. Y su caballo de D2 no sé muy bien a dónde lo quería llevar. Entonces, yo aquí ya me sentía cómoda. Al menos dije, bueno, ya no entré con desventaja de la apertura, que es lo que casi siempre me pasa. Digo, bueno, ya al menos salí de la apertura bien, sana. Entonces, se enrocó, desarrollé mi caballo, jugó Torre 1, enroque y aquí me jugó E5. Y yo, dentro de mí, yo esperaba que me jugara E5. O sea, yo dije, bueno, ya que de una vez se defina ese peón, ¿a dónde va a ir? ¿No? Si se va a dejar ahí o va a jugar. ¿O qué voy a hacer? Porque aquí como que todavía no veía yo en dónde ubicar mis piezas. Que supongo que estaba ahí especulando que mi alfil de C8 quizá podía salir por B7. Pero, pues, todavía no lo tenía claro. Entonces, cuando me jugó E5 ya me sentí, como dije, bueno, al menos ya tengo algo que atacar, ¿no? Ya ese peón de E5. Y, bueno, aquí rápidamente le jugué F6. No, no quise esperar que jugara C3 y D4 y me tratara de cerrar el centro. Porque sí pensé también B6, pero me daba un poco de miedo esto de que me cerrara. Y aquí cuando le capturara me volviera a capturar, pero ya entrara en algún futuro su caballo. Entonces, jugué F6. Y, bueno, la otra posibilidad que ya después revisé era jugar D7 y tratar de aquí de presionar en este peón. Entonces, esa era otra posibilidad. Aquí me adelanté un poquito. Me tomó alfil por y caballo B3. Ok, y bueno, hasta aquí me parece que estoy yendo tranquilo. Quizá lo único preocupante de mi posición es este peón de E6, que se ve ahí como que atacable. Pero, bueno, ahorita estaba defendiendo bien mi alfil. Jugué B6 porque me estaba atacando ahí en C5. Alfil H6. Y aquí ya después revisando, había una variante que honestamente ni siquiera se me pasó por la cabeza, que era capturar a este peón. Y el juego dice que para las negras, aunque juegues con la calidad de menos, o sea que fue algo así como torre B1, que el juego es muy cómodo para las negras, por el centro que tienen. O sea, en algún momento voy a regresar mi alfil, E5. Mi alfil también se va a poner bien acá. Y parece ser como que no hay ningún peligro. Pero, bueno, aquí el materialismo me ganó. No quise entregar esa torre tan rápido. Jugué torre E8. Y me jugué C3. No, el típico plan. Aunque aquí ya sospechaba, yo decía, Pues si el maestro me quiere jugar D4, no creo que sea tan fuerte como si lo hubiera hecho antes. Porque se va a dejar ese peón, pues, aislado. Y, pues, al menos ya voy a tener como algo, motivos, ¿no? De atacarlo. Tratar de seguir presionando ese peón aislado, que va a ser como su debilidad. Entonces, jugué el caballo F5. El maestro regresó su alfil, alfil C1. Y, bueno, aquí alfil B7. Pero acá también dice que ya puedo avanzar E5, si gusto. ¿Para qué? Ya para prevenir definitivamente el D4. O sea, ya ahora sí que no lo puede hacer. Y esto ya hubiera quedado yo más cómodo. Aquí jugué alfil B7. Otra posibilidad era también jugar a A5. ¿No? Sabemos que un plan típico es cuando hay un caballo acá en B3, pues, empezar a molestarlo con el peón lateral. Entonces, jugué alfil B7. Y, bueno, aquí me jugó D4. Le tomé. Me tomó. Y aquí yo esperaba que me tomara con caballo. O sea... Consideraba que tomar con caballo todavía estaba muy indecisa la posición. O sea, había jugado para ambos. Pero cuando me tomó con peón, como que sí sentí que ya estaba yo un poquito mejor. ¿No? Antes de la captura me senté todavía, pues, no creo igualada la posición. Pero después de que toma con peón, sí me sentí ya mejor. Porque ata sus dos caballos. Y, bueno, ahorita la dama en la defensa de este peóncito. Entonces, bueno, aquí jugué torre C8. Y, bueno, voy a seguir sacando mis piezas. Me jugó a 3. Y aquí jugué a 5, ¿no? Ya queriendo quitar ese caballo defensor. Y aquí es donde comienza, pues, ahora sí que como la acción. Porque el maestro me juega G4. Y en su momento dije, ay, dije, ¿será que viene alguna avalancha de peones? O me va a matar, ¿no? O ya me está matando. Pero luego dije, no, pues, o sea, su rey también está ahí detrás. Entonces, pues, los dos tenemos que jugar con cuidado. Y aquí jugué caballo D6. Que es como, creo que es la jugada más natural. Jugo al fil F4. Y aquí, no sé, jugué al fil G7 porque en algún momento no quería que me avanzara G5 y me ganara ese tiempito. Entonces, yo dije, pues, si en algún momento lo voy a hacer, pues, ya que ya me deje la casilla F5 definitivamente para mí. Entonces, quité mi al fil a G7. Otra posibilidad que también aquí marcaba era caballo C4. Ya que este al fil se movió a F4, descuidó B2. Y, bueno, también siempre hay, está lo latente de controlar la casilla E5. Ok, pero bueno, jugué al fil G7. El maestro me jugó torre B1. Y aquí jugué caballo E4. Ok. Hasta aquí, bueno, la posición va pareja. Con un poquito de ventaja para mí. Quizá del espacio, pero la verdad nada definido. Y, bueno, el maestro jugó bien. Jugó dama D3. Entonces, yo aquí decía, es que yo me siento un poquito mejor. Pero, ¿cómo sigo presionando, no? O sea, ¿cómo sigo presionando? Su dama sigue aquí defendiendo. Sus dos caballos siguen defendiendo. ¿Por dónde puedo atacarlo? Que se vea más fructífero. Entonces, dije, no, pues esta torre no está haciendo mucho aquí. O sea, no me está sirviendo de nada. Voy a tratar de mejorarla. Jugué torre F8. Aunque, aquí también había la posibilidad de, pues si ya había jugado a 5 para correr a ese caballo. Seguir con ese plan. Y, pues ya atacar a este caballo. Pero yo decía, bueno, es que si se mueve, pues sigo sin poder capturar. Pero resulta que aquí ya puedo capturar. Porque al final hay un E5. Después de todo, caballo por y E5. Y ya ahora sí la posición es más cómoda, mucho más cómoda para las negras que para las blancas. Entonces, por ese pequeño detallito que ahí se me pasó, pues no jugué a 4. Primero acomodé mi torre. Alfil E3. Para quitar a su alfil. Que todo va bien aquí. Todavía la posición, aunque se ve extraña, es igualdad. Y aquí jugué E5. Y bueno, el maestro aquí capturó campeón. Y bueno, esta es la posición crítica. Entonces, aquí juegan las negras y ya obtienen una ventaja decisiva. A ver, vamos a ver. Ahí, no sé si... ¿Para el público? Ajá, para el público. A ver, todos los que nos acompañan. Juega el negro y saca una ventaja decisiva. Vamos a darles unos minutitos. A ver si se avispan y nos dicen que juegan las negras. Sí, se avispan. Tenía mucho que no escuchaba esa expresión. ¿La hubieras de tu abuelita o de quién? No, más o menos, no. De una excompañera de habitación, bueno, de departamento. Ajá. Ella era, bueno, es colombiana porque todavía está vivita y coleando. Entonces ella decía, siempre me decía, avíspate, avíspate. ¿Qué es esto de avisparme? Dice, pues sí, ponte, ponte viva. Así es como ustedes dicen. Ya, desde ahí a avisparse. A ver, sacas una ventaja decisiva en esta posición. Por acá, mientras aprovecho, nos preguntan que un libro que recomendemos para niños. ¿Qué libro les recomiendas? Para niños. Buena pregunta. Bueno, lo que recomendamos siempre es el Pequeño Fritz, ¿no? Más que un libro, el Pequeño Fritz es un programa que se consigue relativamente fácil y es buenísimo para que los niños aprendan con la computadora, ¿no? Se me hace difícil que un niño ahorita quiera agarrar un libro y ponerse a estudiar ajedrez. Entonces, como ya todo es digital, el Pequeño Fritz es una maravilla. Ya se lo recomendamos a Mabel Sanz. Pero un libro. Un libro, pues es que puede ser, bueno, tampoco cualquier libro. Pero un libro en el que traiga quizá el de Las Polgar, el de Laszlo Polgar, vienen muchos patrones de mate, vienen, comienzan con mate en uno, después siguen con mate en dos, mate en tres, y hasta atrás del último contenido que trae, traen miniaturas, en donde estas miniaturas, pues, especifican en que mostrar ciertas cosas. Por ejemplo, debilidad en F6, debilidad en G7, cosas así, muy puntuales. Entonces, ese libro me parece muy bueno para los niños. E igual las plataformas, la de Chess Kit, se me hace muy, muy amena para los chicos, porque ahí puedes jugar totalmente protegido, ya acá dándole comercial a Chess Kit. Puedes jugar totalmente protegido, que es una de las cosas que a veces preocupan, ¿no? Porque que estés jugando y que le manden algún mensaje a tu niño o niña, pues sí es preocupante, pero ahí no, juegan con otros niños, y los únicos comentarios que pueden hacer son como de buena suerte, éxito, o un trofeo, cosas así, ¿no? Pues mira, nos pregunta que para adultos, tal vez lo quiere el libro para ella, ¿no? Y enseñarle a sus hijos o a los niños. Yo tengo recomendaciones del año del caldo, tú les darás actuales. A mí me gusta mucho Ajedrez Elemental, de PANOP. Es un libro bastante bueno para empezar a jugar ajedrez, e incluso para tener buen nivel después. Y el de Roberto Grau, el Tratado General de Ajedrez, ese también me gusta mucho, para principiantes, el tomo uno. Entonces, bueno, esos dos libros se consiguen físicamente y se consiguen también en PDF. No sé si tengas alguna otra recomendación para adultos. Ok, para adultos, bueno, para jóvenes, hay un libro que se llama Escuela General para Jóvenes y Adultos, algo así me parece. Ajá. Que si bien no toca tan a profundidad algunos temas, sí como que da un panorama general del ajedrez. Comienza con temas del centro, también algunas aperturas, ¿no? Pero explicadas paso por paso por qué cada jugada, ¿no? Eso es lo importante. A veces me dicen, no, es que quiero aprender una apertura, ¿no? Y cómo decirles que ni yo misma me la sé por completo. Para empezar, pues no. Para empezar, sí, para empezar, pues no. No todo es la apertura. Tienes que agarrar la onda de por qué es cada jugada de la apertura. Sí, sí. Ese, o también hay otro que está más padre, bueno, no más padre, pero como que más práctico, por así decirlo, que se llama ¿Cómo ganarle a tu papá al ajedrez? Ah, eso está muy bonito. Eso está bonito, o sea, porque vienen muchos patrones de mate, mate árabe, mate de la columna H, no sé, el jaque de Taimanov, cosas así. Y, bueno, te vas asociando a los patrones, a las posiciones, y como que también vas entendiendo de qué trata esto, ¿no? Entonces, también se me hace práctico, lo puedes traer en tu celular e irlo leyendo. Bueno, pues ya tenemos aquí las respuestas. Alex Noguera y Alex G dicen Torre por F3. Ok, bien. Torre por F3 de la jugada. ¿Y por qué? Bueno, porque como que ese caballo estaba haciendo de todo. Estaba defendiendo a E5, estaba evitando que la dama entrara a H4. Entonces, aquí sí dudé en jugar Torre por F3, porque dije, también está mi rey ahí atrás. Pero dije, bueno, voy a entrar con mucha actividad, voy a meter mi caballo por E5. Entonces, Torre por F3 de la jugada, muy bien. Aquí, bueno, juegan alfil por, caballo por, Dama D1. Y, bueno, lo que yo quería entrar, la dama por H4. Aquí, el maestro juega alfile 2. ¿Qué era un poquito mejor? Pues, quitarle un poco de carga a este, con estas piezas, jugar caballo de 2, ¿no? Tratar ahí de simplificar la posición. Sabemos que siempre que te están atacando con muchas piezas, pues, trata de eliminar esas piezas, ¿no? O sea, que se cambien esas piezas. Si yo llegara a un final, pues, cambiando todas las piezas, tengo calidad de menos, y, pues, tendría que pelear todavía. Aquí jugaron alfile 2. La otra Torre la traje. F4. Y, bueno, aquí había otro golpe táctico muy fuerte, que se me escapó. Pero, sí, es una, es este, de hecho, ya es como un ratatatá. O sea, ya es muy fuerte aquí la jugada de las negras. ¿Le vamos a preguntar al público? A ver, vamos a preguntarle al público. A ver, aquí, ¿qué jugada durísima tiene el negro? Bueno, ahí vamos a darles un minuto, porque... Bueno, si quieres, ya dila. Ok, ok. Ok, aquí era Torre por F4. Y, bueno, no importa que te coman a este, porque entra Dama F2, y Rey H1. Luego, vamos a abrir ahora esta diagonal. Tengo que jugar D4. Y, bueno, ya aquí ya están perdidos. O sea, creo que tienen que jugar algo así como alfil F3, pero caballo por, y, bueno, ya toda la catástrofe. Entonces, ahí se me escapó Torre por F4. Jugué D4 antes. Dije, bueno, al menos ir con el plan. Caballo por, y ahora sí, ahora sí la vi. Torre por F4. Me jugó Caballo E6 todavía. Caballo F2. Caballo por Torre. Y, bueno, ya aquí me comí su Dama. Entonces, bueno, ya aquí la voy a dejar. Porque me parece que ya es suficiente. Pero sí, antes de eso, Torre F3 creo que fue la, como lo que se tenía que ver. Ya después de ahí era un poco más sencillo, ¿no? Saber que tenías aquí este alfil, que podía entrar rápido. El caballo que se podía activar en E5. Entonces, ya las piezas, como que esta torre y este caballito, sí les hubiera gustado estar por acá. Sí. Y esa es. Es una partida bien instructiva, ¿verdad? Sí, es una partida bien instructiva. Y creo que es la única que le ganaba al maestro. Entonces, por eso. Pero sí, sí me gusta esta partida. Pues sí, muy interesante, porque cuando tienes mucho ataque, ¿no? Tienes muy buena posición. A veces los jugadores principiantes o intermedios, pues no ven cómo progresar. Y tú, a partir de sacrificios, ¿no? Es como logras penetrar en la posición de tu enemigo. Y si no se sacrifica, da mucho miedo sacrificar. Porque dices, chin, si me voy a un final, ¿no? Pues quedó perdida. Pero amerita, ¿no? Saber cuándo sacrificar. Y bueno, tú lo hiciste cuando ameritó muchísimo. Sí, sí, ¿no? Y aparte, este, pues los nervios del tiempo en ese momento. Porque me creo que me quedaba ya no tanto tiempo. Y a el maestro un chorro de tiempo. Entonces, yo dije, híjole, si me complico, pues, este, me la va a voltear en algún apuro, ¿no? Entonces, pues sí, ahí, al menos sí salió como esperaba. Sí. Y bueno, este caballo de B3, pues sí me parece bastante instructivo también. Que desde hace mucho dijiste que por qué no tomó. El caballo quedó fuera de juego toda la partida, ¿no? Allá en B3. Y cuando tú te vienes al centro o te vienes al flanco del rey, pues el caballo nunca participó en nada, ¿no? Hubo varias ocasiones en las que el caballo tenía que haber ingresado al centro. Y nunca, nunca lo hizo. Entonces, por ahí estuvo yo creo que la falla más fuerte, ¿no? Ajá, sí. Un caballo ahí, caballo por D4 me parece que hubiera sido mejor. Y la posición sigue, ¿no? La partida continúa. Ok, pues bueno, tenemos tiempo de otra partidita de la maestra internacional, Jessica Méndez. A ver, Jessica, ¿qué nos vas a mostrar? Ok, esta es una partida de mi primera Olimpiada. Bueno, y la única, hasta ahorita. Este, contra Matsukevich era una chica más o menos de mi edad y tenía un poquito más de rating, no, no mucho, no por mucho, quizá unos 20 puntos más. Y este, bueno, es otra partida que me gustó y más porque también, este, me puse bien nerviosa en algún momento. En esta llevo blancas. ¿De dónde es ella? Ella me parece que era de... Buena pregunta. Bueno, ahorita voy a recordar qué países nos tocaron. Es que traté de buscar, pero me parece que ahorita como que la página de la... de Chess Games estaba caída. Sí, a ver, ahorita a lo mejor recuerdo durante la partida. Fue la Olimpiada del 2018. La Olimpiada del 2018, ahí en Batumi, Georgia. Y bueno, la partida comenzó con D4, G6, caballo F3, alfil G7, C4, D6, caballo C3, E5, y bueno, aquí me parece que hay varias opciones, ¿no? Una es capturar, que en su momento no sé por qué no me llamó tanto la atención. Y dije, decidí desarrollar mi alfil, alfil E3. Dije, voy a seguir con mi desarrollo normal, no quiero que me sorprendan o algo. Entonces aquí jugué alfil G4, alfil E2, alfil P4, alfil P4, me jugué C5. Entonces, cuando me jugaba C5, yo dije, bueno, ¿se habrá dejado el jaque de A4? O sea, ¿será esto teoría que me juegue C5 y pues yo jugué D4 y en algún momento tenga que perder su enroque o algo así? Entonces dije, bueno, voy a hacerlo. Aunque parece ser que no es la mejor jugada, pero en su momento, pues se ve, se ve como de que, pues voy a dar un jaque, ¿no? Dije, o sea, si juega D7, pues le cambio las damas y después quizá juega alfil D1. Y lo curioso es que me jugó Rey F8. Uf, que aún así es lo que recomienda la máquina, jugar Rey F8. Entonces yo ya después revisándola, pues me di cuenta que no estaba mala chica, ¿no? En su momento yo me sentía súper cómoda, ¿no? En esta posición. Dije, Rey F8, ya ha perdido su enroque. Pero es teórico. Pero pues al parecer, no sé si sea teórico, pero así, pero lo recomienda la máquina. Ok. Y bueno, yo dije aquí, bueno, no quiero perderme alfil blanco, voy a jugar alfil D1, ¿no? Y en algún punto jugar F4 y enrocarme. Ese va a ser como mi plan. Entonces aquí ya me juega F5. Y dije, bueno, si tomo, como que va a quedar con un centro, pues, de miedo. O sea, a pesar de que su Rey está en F8, va a tener mucho centro. Entonces, me quise arriesgar. La verdad, sí me arriesgué bastante y jugué F4. Ok. Dije, no, nada de que se va a cerrar ese centro. Pero, pues, sí, aquí F4, me la saqué de la manga porque lo mejor si hubiera sido enrocarme. Creo que es lo que más recomienda enrocarse y seguir. Entonces, F4. Ella me tomó, yo le tomé. Me jugó G5. Entonces, ya ella dije, no, pues, o sea, algo tiene que haber sospechoso ahí. O sea, en algún punto. Quité mi alfil. Me jugué F4. Me enroqué. No voy a perder ahí tiempitos. Y me jugué alfil F6. Otra jugada un poco, creo que esa fue como la primera imprecisión. Así fuerte. Porque aquí era mejor sacar este caballo. O sea, no, no le veo como la diferencia entre alfil F6 y caballo F6. Me parece que es mejor el caballo ahí. Entonces, ahí jugó alfil F6. Yo me quité. Ella, pues, comenzó también a quitarse. Y jugué B4. No quise ahí crear algún contrajuego. Que, de hecho, mucho antes ya estaba pidiendo esa jugada. O sea, la posición como que dice, ya, ya, juega B4, ¿no? Trata de hacer algo por el flanco de dama también. Y ya me tomó. Yo le tomé. Me jugó B6. Y aquí... Aquí, bueno, ya que hemos aquí liberado, ahora dice que sí, que te cambies al otro lado con G3. Pero, honestamente, no sé. A mí, la verdad, sí me daba algo de... Pues, de miedo debilitar aquí esto. Más de lo que ya se puede notar. Entonces, yo jugué a 4. Queriendo crear algún contrajuego de este lado. O alguna distracción. Y, bueno, así se pudo. Me jugó a 5. Y jugué dama B2. ¿No? Una jugada un poco extraña. Pero que también, en cierto punto, está mirando al rey. O sea, sí parece que ahorita me estoy poniendo en la foto. Pero, bueno, es que otra jugada ahí, como que ir a B1, era muy pasivo, me parecía. Y entonces, yo aquí estaba esperando que ese alfil se quitara como para ser de las mías. Me jugó dama C7. Torre C1. Alfil E5. Me quité de los jaques. H6. Y esa fue como la mayor imprecisión que tuvo. Porque aquí ya hay un poco de táctica para las blancas. Pues resulta que este alfil, que parece estar muy bien ubicado en E5, realmente no lo está. Porque está ahorita atado a este caballo. Y esta dama también ya está en la foto. Entonces, las blancas ya pueden aquí aprovechar jugar caballo B5. Que si me toma, que fue lo que pasó, pues le tomo, pero ya abrí la columna. Le estoy atacando a su dama, voy a entrar con jaque. Ya me dejó la casilla C6 para meter mis torres. En algún punto jugar alfil C3 también. Y, bueno, aquí me tomó. Me jugó dama E7. Y, bueno, para dónde iba, ¿no? Alfil C3. Porque, bueno, si aquí me tomaba, creo que igual ya quedaba con ventaja por estos dos peones. No los iba a poder defender. Entonces, aquí tuvo que jugar dama E7, alfil C3, alfil por, dama por, caballo F6. Y, bueno, ya que nos hemos quedado con un caballo contra un alfil, pues ahora es reubicar a este alfil. ¿A dónde lo quiero llevar? Obviamente a E6. No es donde me encantaría que estuviera. Entonces, para allá va. Alfil G4. Y, bueno, también evito jugadas como torre C8. Que pueden llegar a ser molestas. Aquí me jugó torre A7, el alfil A6. Ya ahí está su sueño. Jugó torre D8. ¿No te podía comer el peón de E4? ¿El peón? ¿Acá? Ajá. Ok. La verdad, esa no la consideraba así como peligrosa. Porque, no sé si aquí hay bajakes. Uf, no, sí, se ve muy feo. Como hakes. Y creo que ya entró ahí también. Entonces, aquí torre A7. Alfil E6. Torre D8. Pero, bueno, ya aquí yo ya me sentía súper cómoda. ¿No? Este caballo ya está muy clavado. El único... ¿Cómo seguir mejorando la posición? En algún momento hacer un E5, que era lo que yo quería hacer. Meter mi torre en sexta. Aquí ya estábamos en apuros las dos. Jugué Dama D4. La torre se juega B7, defendiendo el peón. Y, bueno, ahí van las torres. Me jugó H5. Y, bueno, la última jugada es 5. En donde ya... Pues prácticamente ya aquí ya estoy sacando una ventaja muy, muy grande. Porque, bueno, cuando se quita ese peón de D6, era el único que estaba parando mi peón pasado. Ya ese peón, pues, solito va a hacer su chamba. Don por, Dama por, jugó Rh6. Y aquí ya podía jugar D6. Pero me dio... Dije, no, pues, antes de que me... Hay algún truquito o lo que sea. Mejor juego H3. Y aún así tengo el D6. Jugó Dama G7. Y, pues, Torre C7. Y ya, aquí se rindió la chica. Entonces... ¿Qué ronda era? Esta... Era como la... Era como la quinta ronda. Ok. Sí. ¿Qué se siente? ¿Acumular puntos en una Olimpiada Mundial? Uy, está muy complicado. Es difícil. Pues, para empezar, te comen a veces los nervios. Me acuerdo que tuve otra partida contra Brasil. Que jugábamos contra Brasil. En donde llegué con una posición con ventaja. Que yo sabía que estaba mejor. Pero, como la chica tenía más rating que yo. Me dio miedo y le repetí. Entonces, me acuerdo bien. Porque salí de la partida. Y, este... Y me escribió el maestro Oscar Sánchez. Me dijo... Me dijo, no, ¿por qué? ¿Por qué te hablas? Si ya tenías ahí la posición. Me dijo, no tengas miedo. O sea, si ya tienes ahí la ventaja. Arriesgate. Ok. No. Este... Dalo todo. Y ese... Como que ese consejo sí... Pues, todavía perpetuó en mí. Pero, en su momento, o sea... Sí me dio miedo para... Pues, para llegar a... Dije, tengo las tablas seguras con esta chica. Me saca rating. Este... Es la tablero 1 de Brasil. Como que sí. En su momento sí me dio miedo. Entonces, por fin. La primera limpiada. La segunda limpiada, sí. Y aparte, pues, es un torneo por equipos. Tu rendimiento también afecta al de las demás. Es decir... Pero sí me acuerdo muy bien de ese consejo que me dio Oscar. Me dijo, no, arriesgate. Ya llegaste ahí. Termínalo. Yo digo, ok. Es que sí, creo que parte de lo que falta muchísimo en el ajedrez mexicano, pues, es el fogueo, ¿no? O sea, que haya recursos para que los mejores, las mejores femeniles y los mejores varoniles, pues, se vayan a jugar por muchos lugares, ¿no? Porque, pues, los nervios de estar en un torneo internacional, pues, cuando no tienes mucho fogueo en otros países, pues, bueno, aumentan, ¿no? Y ya cuando llevas toda una vida jugando en muchos países, pues, lo mismo que pasa a nivel nacional, ¿no? Tu primer torneo nacional vas con muchos nervios, después ya vas por toda la república sin ponerte nerviosa, ¿no? Bueno, sí. Sí. Tú te sigues poniendo nerviosa, se me hace. Muy nerviosa. Yo me pongo siempre muy nerviosa en la primera ronda. Ajá. O sea, la primera ronda es como que sí, o sea, sí me han agarrado en curva. Ay, ya. Todavía estoy lidiando con eso, pero ya menos que antes. Ya. Qué bien. Pues, ya la madurez se empieza a adquirir, ¿no? Sí. Sí, espero. Oye, pues, muchísimas gracias, Jessica, por estar con nosotros en Facebook Deporte Unam. Ya se nos acabó el tiempo, las dos partidas, la gente estuvo muy atenta. Ya, pues, ya viste que adivinaron las jugadas. Bueno, no las adivinaron, pensaron, resolvieron las jugadas, que no son adivinanzas. Y, bueno, un gusto haberte tenido en esta tarde de domingo. Muchísimas gracias, Jessica. No, muchísimas gracias a ti, Astrid. Y, pues, un gusto. Pues, bueno, mucho éxito en tu carrera. Mucho éxito en tu carrera como ingeniera en geofísica y en tu carrera geograficística. Y, pues, bueno, espero que nos estemos viendo pronto. Y, chao. Chao. Hasta pronto. Gracias a todos. Bye. Chau. 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 Gracias.